El aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, capital de Haití, volvió a operar en bolos comerciales tras haber permanecido cerrado por dos meses y medio debido a la violencia provocada por las pandillas que llevó a la dimisión del primer ministro y a la formación de un consejo de transición. Está desampliado de la siguiente historia con la agencia AFP. Reapertura del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, capital de Haití. La terminal volvió a operar el lunes tras haber sido cerrada desde inicios de marzo, ante una ola de violencia criminal de las pandillas que controlan buena parte de la ciudad. El lunes solamente operó un vuelo de la aerolínea Sunrise Airways, que partió de Puerto Príncipe con destino a Miami, Florida, en el sureste de Estados Unidos. Muchos pasajeros aseguraron que buscaban salir del país para escapar de la inseguridad. Viajo debido a los disturbios. Necesito algo de calma para poder descansar un poco, desconectarme en otro ambiente. Si estuviera seguro aquí, no me iría a ningún otro lado. No me gusta viajar. A mi edad no soporto el clima frío. Por su parte, American Airlines informó que sus vuelos seguirán suspendidos hasta el 29 de mayo. El aeropuerto fue cerrado tras ataques coordinados de pandillas, que manifestaron su intención de sacar del poder al primer ministro Ariel Henry. El político se vio forzado a dimitir y no pudo volver a Haití tras un viaje internacional debido a la inseguridad en la terminal aérea. Un consejo de transición asumió el poder a finales de abril, con el mandato de restablecer el orden en el país caribeño y convocar elecciones en un país azotado por la pobreza y la violencia. Kenia desplegará una misión policial apoyada por la ONU para ayudar a las fuerzas locales, que se han visto completamente rebasadas por las pandillas. No. Gracias por ver el video.